Saludos, aquí Gumpi Falcón con el señor Carlos Weber. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Hablarle un poquito de lo que tenemos en agenda para el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de arrestos y cargos que le han hecho al alcalde de Cataño y ahora al alcalde de Guaynabo. El país se ha conmocionado, la verdad. Yo le digo, escribían un tuit por ahí en algún momento, de que los hombros los tengo bastante apesadumbrados. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos, pero el simple hecho de estar recibiendo toda esa información y lo que pasó con el alcalde de Guaynabo y lo que pasó con el vicealcalde de Trujillo Alto, que es popular, y lo que pasó con Cataño y de la forma tan burda como se está dando todo este asunto de la corrupción, la verdad que no solamente avergüenza, sino que uno va sintiendo, caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, pero hay que trabajar con eso, sí que trabajamos con eso. Estamos trabajando también con que finalmente se pensaba de que el muchacho que fue responsable del secuestro en el hipopótamo y la muerte de un muchachito que estaba prófugo y que en algún momento se rumoró de que estaba muerto y que lo habían entrado o quemado por allá parciales, pues no. Los federales terminan diciendo de que se entregó, que fue arrestado, que lo tienen arrestado, entonces un poco como que se va cuadrando todo ese asunto también. Claro, nunca se supo si él se entregó porque llamó, mire, estoy aquí, vengan a buscarme. Porque hay mucha gente que plantea que el hombre tenía temor en la calle, que su propia gente, los propios amigos de él, fueran a hacer algo en contra de él. ¿Por entregarse? No, no, porque el hecho de que si le dan protección, los federales están encima de todo ese lugar y esa gente no quiere que la policía ande cerca de los sitios donde están haciendo cosas que no son muy santas, ¿no? Así que usualmente pasa eso. Me recuerdo yo de los dos que se fugaron, que no se sabe, sabe aquí en Puerto Rico, prácticamente no se sabe de qué dos tipos se fugaron de la cárcel federal. Por si no lo sabía, pues ahora se está enterando. Se fugaron hace mucho tiempo y fueron a buscar protección al mismo lugar de donde eran, que era parte de Cataño. Y los mismos amigos de ellos de Cataño los agarraron, se los llevaron, los mataron y los dejaron abandonados por allá por Marimilla, por Dorado, porque en Cataño los policías y los federales estaban todos los días, a todas horas en aquel lugar y entonces no le permitieron eso. Así que trabajamos con eso, trabajamos con lo de la Guardia Nacional, de que le quitaron a la Guardia Nacional la posibilidad de seguir vacunando niños o por lo menos despachando las vacunas, que también hay un asunto complicado con relación a eso. Así que pues yo creo que está bastante fuerte, bastante poderoso el trabajo. Y la granada militar también. La granada militar que se encontró en Caguas, que debería tener algún tipo de respuesta, ¿no? ¿Quién dejó eso allí? ¿A quién se le olvidó? ¿A quién se le cayó? Pero mi presunción es que toda la gente que va para Salina, porque en Salina es donde tienen el campo militar allá, pues si no, ¿de dónde? Porque es una granada militar, ¿no? No, ahora están jugando los soldados papa caliente con la granada en el camión y se despeja. No sé si tanto, pero no quiero llegar a eso, pero hay un descuido. Y suerte que la manejaron de la manera que se manejó, como se debe manejar una granada, ¿no? Como se debe manejar, por ejemplo, las cosas que se recuperan en Vieques o en Culebra, que todavía hay muchísimas bombas que andan perdidas por allá. Este se manejó bien, se cerró todo eso, sacó, se hizo explotar, pero si la llega a agarrar a alguien, si alguien la ve y se va para allá de presentado, uno mismo a mirar este, qué sé yo, y la mueve con el pie o algo así, y la cosa explotar, ¿no? Es complicado, así que pues... En el episodio de esta noche, la pregunta para los comments va a ser si aquí en Puerto Rico los políticos ya están todos comprados y vendidos, o si hay políticos honestos. Así que cuando vean el episodio, hagan sus comments y pudiera ser que la semana que viene salga en el próximo episodio. Les recordamos que seguimos en Patreon.com, es nuestro único recurso ahora mismo de ingresos por el programa. Pueden ingresar a Patreon.com slash Carlos Weber. Patreon es P-A-T-R-E-O-N. Ahí usted puede suscribirse, hay diferentes rangos, y por lo que usted aporte, usted va a recibir unos beneficios adicionales. Mientras más alto es la aportación, más beneficios va a recibir. Y como parte de los tres rangos más altos que es productor, puede participar en las conversaciones con nosotros para ir delineando los tópicos y la materia que cubramos en los episodios de 7 días. O sea, que usted es parte del equipo de producción y toma decisiones con nosotros. Algo que sucede casi toda la semana, se hacen artes diferentes para el thumbnail del video, y entonces los productores, por voto, escogen cuál es la favorita de ellos. O sea, que casi todos los episodios tienen dos, tres, cuatro, cinco artes diferentes, y el que gana por el voto, ese es el que va para anunciar el video. Sí, se acuerdan, porque recuerden que hacer fenómeno independiente es complicado, ¿no? Y hay que sostener, hay que pagar la luz, hay que pagar esto, pagar lo otro, pues entonces, para mantener algún tipo de independencia con relación a eso, pues lo hacemos y nos mantenemos, tratamos de mantenernos un poco como más alejados de lo que es el camino medio, por donde transitan todos los medios de comunicación tradicionales. Así que por eso pedimos esa ayuda de parte de ustedes, ¿no? Qué humilde, qué humilde lo pones, el camino medio. Tenemos que hacerlo, pero ni modo, ahí vamos. Bueno, patreon.com slash carlosweber, y ya pronto estaremos haciendo el mismo tipo de suscripción, de formato de suscripción en YouTube. Para el año nuevo va a estar listo. Así que gracias por ver este episodio de adelanto, y nos vemos en siete días. Nos vemos en siete días, y el año nuevo ya mismo está. Sí. Viene aquí al lado, así que... Y estamos celebrando nuestro tercer aniversario, ya llegamos. Así que gracias por el apoyo, y seguimos aquí produciendo para ustedes. Se cuidan mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!